Miren Flacas, estamos en un fuerte en Alejandría, en Egipto todavía, hay una graduación que quede aquí un día. Aquí estamos, está sobre el Mediterráneo y se llama Alejandría por Alejandro el Magno, Alejandro Magno. Tiene cuatro millones de habitantes, más o menos como, que será como Guadalajara. Hola amores. Ahí está su mamá, ahí está Omar, que es nuestro guía. Mándales un saludo en árabe a Ana, Inés y a Paula. ¿Puedes saludar a mis hijas en árabe? Saludar ya. Hola, buenos días o buenas tardes aquí. ¿Cómo se llaman las hijas? Se llaman Ana, Inés y Paula, pero háblales en árabe. Ana, Inés y Paula. ¿Cómo hablo son árabe? No, diles hola, ¿cómo están? Ah, salam alikum. Árabe, chiquillas, eh.